Música Lupita, platícanos Lo que estuvimos escuchando en el corte es Deva Premal es una de las organizaciones de música espiritual que vende más discos desde hace tranquilamente 20 años en el mundo entonces tienen un concierto el 30 de septiembre Planeta 2013 ha sido distinguido como medio oficial y es martes en el Auditorio Blackberry entonces los boletos que ya nos dio la producción por cierto ya volaron se acabaron en el mismo día que los sacamos pero pues es una invitación fraternal a que participen en este concierto martes 30 de septiembre en el Auditorio Blackberry Deva Premal ¿Dónde está ese auditorio? Insurgentes y Baja California Ok Era un cine no sé si ustedes se acuerdan creo que era el cine de las Américas Así se llamaba y lo transformaron y ahora es uno de estos auditorios inteligentes una de las modificaciones que nos propone Jayhari Singh es que va a haber una zona VIP con cojincitos te llevas tu cojincito a estos inflables y vas a estar haciendo meditación durante el concierto ¡Qué padre! Luego viene una zona de sillas con un poquito menos caro y luego ya los del primer piso que es también donde está hay otra zona de palco ya vienen los boletos todavía más baratos pero el caso es de que son dos mil personas y los stands de 2013 estarán con las organizaciones que tenemos ahí en el lobby ¡Qué padre! ojalá que vengan y se oye muy lindo se oye muy lindo bueno pues estamos hablando con Lupita sobre esta pues metodología que nos parece sensacional de el sistema Majors Briggs Type Indicator que eso es MBTI y hemos explorado y nos has ayudado a comprender que estamos ante un sistema que es efectivo no cuesta mucho dinero podemos aplicarlo en nuestros núcleos en donde nosotros participamos ya sea la familia la empresa y pues vale la pena darle un sí a este tipo de herramientas ¿no Lupita? Por supuesto y sobre todo porque creo yo que es algo que se ahora sí como dicen llegó para quedarse la gente que ha aplicado su MBTI da un giro impresionante la manera de su comprensión de los demás ¿no? quedan fascinados porque empiezan a comunicarse mejor empiezan a tener como un lenguaje más maduro y lo que es bien interesante es que luego me dicen oye parece como muy sencillo pero el impacto es mayúsculo ¿no? y eso es lo que hemos identificado con toda la gente que tiene esta experiencia conoce su type se pican siguen leyendo más empiezan a entenderse mejor y lo aplican en todas las áreas de su vida además que eso te lleva a profundizar más en el área de desarrollo humano y conocerte a ti mismo ¿no? de cómo cómo funcionan nuestras tripas nuestros órganos nuestros sistemas ¿no? oye ¿cómo te podemos localizar Lupita para aquellos que nos interesa? datos bueno inicialmente tenemos la página del type que les comento es www. www.type con y type by hds sí punto com punto mx ahí van a tener toda la información las diferentes tipologías más información y ahí van a poder incluso comprar su instrumento si es que ya están listos para aplicarlo adicionalmente el teléfono de nuestras oficinas es el cincuenta y seis seis ocho cero dos seis nueve también se puede ser aquí estoy viendo por Instagram y Facebook ¿verdad? exactamente sí ¿y cómo te localizan? tenemos este nuestras ahora sí que nuestras redes sociales es Facebook type by hds igualmente nos buscan en Facebook y aparecen todas las imágenes de la tipología y de justamente que empieces a explorar un poquito más todo lo que comentábamos hace un ratito de los mantras de las mamás estamos compartiendo algo muy interesante las diferentes tipologías por ejemplo para diferentes películas o diferentes programas de televisión ¿qué tipología sería Harry Potter? ¿qué tipología? incluso tenemos las tipologías de grandes personajes la tipología de la madre Teresa de Valcuta de John F. Kennedy de varios presidentes entonces a la gente se le hace curioso pero empieza a entender que hay ciertos signos característicos de personalidad con los que se puede identificar o con los que definitivamente no y entiende un poco más esta parte de las preferencias mentales está muy interesante muy 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 interesante está súper bien ordenada la metodología y te va llevando de la mano es lo que me gusta y como tú dices me encantó tu propuesta en este sentido un pequeño esfuerzo vale un gran cambio exactamente y en este caso es muy importante con un poquito de esfuerzo lo podemos buscar por Facebook lo podemos buscar en su página por Instagram ya sabe toda la gente ¿no? sí un método muy sencillo Lupita pues esta es tu casa ojalá le digas a Vika nuestras relaciones públicas de tele que te vuelvo a invitar y también no me cuelgues para darte los datos de relaciones públicas de radio para que vengas a Polanco para hacer otra entrevista pero en nuestro sistema de radio por supuesto con muchísimo gusto mil gracias gracias a ti un honor cuídate muy lindo igualmente hasta luego hasta luego pues muy bien que padre muy interesante padre pues agradecemos a Mayri del Bosque que está en los controles gracias May no sabes que linda te portaste este programa cuando uses todo no no si ustedes supieran y bueno pues yo agradezco Chichi gracias y a todos los que nos acompañaron al retiro muchas gracias en realidad es cuando se cierra ese círculo de por qué vale la pena hacer todo este esfuerzo ya estamos preparando la de octubre es ya tengo la fecha 4, 5 y 6 va a ser en las montañas de Hidalgo en una cabaña que está en la Huasteca ya hemos ido nosotros le decimos Chanté la montaña que canta en Nayú igual vamos a tener recorrido en las montañas meditación Temazcal ceremonia y realmente el que es sensacional es Tepatecutli porque lleva su tamborcito y se sabe cualquier cantor de canciones entonces eso facilita mucho el que estemos integrados en las actividades con el canto con la danza y con las actividades que integran y sobre todo nos permiten lograr una experiencia de conexión contigo diferente y con la potencia que tiene la naturaleza es apabullante la naturaleza yo creo que uno lo que más debe de hacer es acallar la mente y dejar que la naturaleza se exprese en uno es maravilloso muy bien su programa cuando, como y quien este jueves a las 7 de la noche va a ser el tema sexo es el tau el tau del sexo el tau del sexo y quien viene ay, este tiene un nombre bien raro Big ok, pero es hombre o mujer hombre es hombre ok, pues van a hablar sobre sexualidad y taoísmo un temazo y esta que hora el programa a las 7 de la noche los jueves a las 7 de la noche los jueves es uno de los mejores programas no podemos tener que aquí de Planeta 23 por lo menos se van a reír eso lo garantizamos es que te diviertes aprendes siempre hay personajes interesantes y pues bueno las vemos cuando les escuchamos esto muchas gracias pásensela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria hasta luego buenos días bye 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 chau Gracias por ver el video.